En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Con una tasa de 22.2%, Valledupar ocupa el primer lugar en materia de desempleo en la costa Caribe. En segundo lugar se encuentra Río Haya con 20.9% y Montería con 20.4% para el trimestre de agosto-octubre. En Colombia, según el DANE, la tasa de desempleo se ubicó en el mes de octubre en 14.7%. Es decir, que la capital mundial del vallenato se encuentra muy por encima de la media nacional en materia de desempleados. Luego de los hallazgos de la Contraloría, por alerta, por 28.000 raciones de alimentos que contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregaron a 15.000 beneficiarios fallecidos, entre los cuales se encuentra el municipio de Chimichagua, donde una mujer reclamó 172 raciones alimenticias para igual número de hijos. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció. En las próximas horas, con el registrador Alexander Vega, tendremos el reporte final para establecer los casos de los niños fallecidos, si los hubiera, aunque el acudiente, que es otro de los puntos que sale en el informe de la Contraloría, haya fallecido. Queremos aclarar que si el niño o niña es menor de cinco años y es beneficiario de los servicios del ICBF, no pierde la ayuda que el gobierno le da, y mucho menos en el marco de esta pandemia. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se comprometió a apoyar desde su administración al sector arrocero del departamento en materia de infraestructura vial, ampliación de una planta de secamiento y gestionar ante el gobierno nacional proyectos de irrigación para los cultivos, tras un encuentro con los miembros del Comité de Arrocero Cesar Guajira y un recorrido por la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de fe de arroz. El cabildo gobernador del pueblo Cancuamo habló de las restricciones que hay en el territorio de su comunidad para evitar la propagación del COVID-19. Sí, eso fue una decisión que fue tomada desde el mes de marzo. Yo quiero aclarar que no son retenes, son puestos de control en la cual se le toma la temperatura a las personas que ingresan, se les da una inducción, se hace el registro y todo lo demás. Yo quiero aprovechar para invitar a la administración municipal que más que criticar y cuestionar estas decisiones, trabajemos en equipo porque a ellos también les corresponde cuidar y conservar los derechos a la salud y a la vida de nuestra gente. Mañana se celebra el Día del Médico y los galenos del Hospital Rosario Bumarejo de López, que hacen parte de la mesa de concertación, conmemoran este día con una caravana que iniciará a las afueras del área de consulta externa del hospital a partir de las 7 de la mañana para exigir pago de los meses que les adeudan, entre otras inconformidades. En UCI se encuentra con quemaduras de segundo grado un hombre al que otro sujeto al parecer le prendió fuego a su casa porque le había cobrado un dinero en el barrio Tiburón del municipio de Codasi. La víctima fue identificada como Saib Sumalaves Reyes, de 60 años, quien se encontraba durmiendo en horas de la madrugada de ayer cuando presuntamente otro hombre, con el que había tenido una discusión al cobrarle una plata, derroció gasolina a la vivienda y la prendió. El agresor está capturado y en el transcurso del día de hoy será judicializado por el delito de tentativa de homicidio. Cinco millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades, por quien dé información que permita recapturar a cinco internos que se fugaron de la cárcel de Chiriguana. Stevenson Torrejano, John Anderson Navas, Ronald Steven Bombayre, José Francisco Espino y Breiner Raúl López. Son un peligro latente. Es por ello que hemos ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de pesos por la captura de estas personas. Por causas que son desconocidas, un menor de 15 años de nacionalidad venezolana, identificado como Luis Alejandro Tatis Angulo, al parecer, se suicidó propinándose un disparo cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Chimichagua. Efectivos de la policía de tránsito capturaron a dos mujeres con más de 786 mil dólares falsos. Las unidades ubicadas en el kilómetro 1 en el sector conocido como Los Cauchos capturaron a Carla Carolina Rodríguez, de 25 años, y Yolay Misrubio Vázquez Ortiz, de 19, quienes fueron dejadas a disposición de la fiscalía en turno Uri de Valledupar por el delito de tráfico de moneda falsificada.